Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Jerónimo Rosete y esto es Vive Conciencia. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hola, buenos días, Jero. Muy contenta de estar aquí. Y fíjate que el día de hoy hablaremos de un tema súper interesante. Hablaremos de las plantas carnívoras y conoceremos cómo están compuestas y hasta cómo hacen para poder cazar a sus presas. Es un tema muy interesante y creo que es uno de los grandes ejemplos de cómo la naturaleza ha ido evolucionando para poder adaptarse y poder sobrevivir. Recuerda, aquí en este programa tú eres la investigadora o el investigador principal. Si tú vas generando algún tipo de apunte o de registro de lo que vamos haciendo en los programas, lo puedes compartir con nosotros a la cuenta de correo electrónico que al final del programa vamos a compartir contigo. Además, recuerda también que el objetivo de Vive Conciencia es que te des cuenta que el conocimiento científico está presente en la vida cotidiana. Comenzamos. Pues para hablar sobre las plantas carnívoras tenemos con nosotros al maestro en ciencias Víctor Luna. Él es biólogo, estudió una maestría y trabaja en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días Norma. Aquí estamos bien. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Pero bueno, plantas carnívoras. Antes de eso, dime, ¿tú qué comes? ¿A ti qué te gusta comer? Bueno, a mí en general me gustan las lentejas porque tienen muchas proteínas y tienen muchos minerales. Entonces, pienso que es un alimento completo. Ah, pues qué padre. Y bueno, ¿las plantas qué comen en general? Las plantas en general de lo que se alimentan es de agua, de dióxido de carbono, minerales y luz. Es con lo que hacen prácticamente todos sus alimentos. A través de lo que denominamos fotosíntesis, ¿no? Fotosíntesis, sí, así es. Eso es lo que ocurre en todas las plantas. En estas en particular también ocurre la fotosíntesis en las plantas carnívoras. Así es, sí, también ocurre fotosíntesis y es también con lo que hacen sus reservas de alimentos. Ah, pero entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es que son carnívoras? ¿Qué pasa con eso? ¿Tienen boca? ¿Comen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, no tienen boca. Lo que tienen son hojas modificadas en trampas. Haz de cuenta que tú agarraras un alimento con la mano y lo pudieras absorber a través de la mano. Bueno, así ellos a través de sus hojas, que son estas trampas, que son hojas modificadas, absorben los nutrientes. Y se convirtieron en carnívoras porque crecieron durante un tiempo, se desarrollaron durante tiempos que había poco disponibilidad de alimento. Entonces, lo que hacen es atraer sobre todo insectos para complementar su alimento, sobre todo nitrógenos, fósforos, potasios. Y eso es con lo que se nutren. Y eso junto con la fotosíntesis lo transforman. Generalmente, las plantas, la mayoría de las plantas obtienen todos estos nutrimentos a través de sus raíces. Pero cuando no los tienen en los sustratos donde se desarrollan, tienen que adquirirlos de otras maneras. Ok, entonces estamos hablando que ellas hacen fotosíntesis, pero que necesitan como vitaminas. Como cuando nosotros estamos creciendo y queremos crecer sanos y fuertes, a veces tomamos complementos alimenticios. ¿Eso es para ellas? Pues los insectos o las presas que atrapan, ¿para eso funciona? Así es. Si tú tienes una planta insectívora aislada de los insectos y no comen nunca insectos, va a desarrollarse y va a crecer. Sí, pero si tú es como un niño, si lo tienes nada más con el alimento básico, va a crecer y va a vivir. Igual ellas. Pero si le das nutrimentos más ricos, ¿qué pasa? Pueden crecer más grandes y más fuertes, ¿no? Ok. Y ahorita dijiste algo interesante, insectívoras. ¿Cómo las denominamos? ¿Insectívoras o carnívoras? La gente generalmente las denomina carnívoras porque es más espectacular, ¿sí? Pero generalmente el 99% de ellos capturan insectos. En algunas veces, en algunas trampas de caída como estas, podemos encontrar a veces lagartijas o ranas ahí atrapadas, pero están... O arañas. O arañas. Que no son insectos, ¿no? Sí. Pero ¿qué comen las lagartijas y las ranas? Insectos vienen y encuentran aquí un festín de insectos, se meten y se quedan atorados, pero no es para lo que evolucionaron estas plantas para atrapar a estos organismos tan grandes. Evolucionaron principalmente para atrapar insectos. Pues muy interesante. Bueno, ¿qué tal si les vamos a pedir a las personas que nos estén viendo, a los niños que nos estén viendo, un desafío? El desafío va a ser que nos dibujen una planta carnívora, la que ellos conozcan. En cuanto ustedes recuerden, hagan memoria de qué es lo que, pues, imaginan ustedes como plantas carnívoras, pueden hacer su dibujo. Y, bueno, a continuación vamos a explorar y a indagar todo lo que Víctor nos ha dicho. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Vamos a explorar? Vamos a explorar. Los invitamos a que vayamos a explorar todas las plantas carnívoras e insectívoras. Víctor, ¿y cuáles son las características de las plantas insectívoras o carnívoras? Bueno, las plantas insectívoras, para que se considere una planta como planta insectívora, tiene que tener tres atributos. Tiene que atraer insectos, tiene que atraparlos, pero sobre todo lo que las distingue es que tienen sustancias para poderlos digerir. Esta digestión es descomponer lo que ya tienen hecho para poder absorber nutrientes, para poderlos volverlos asimilables. Muchos de ellos tienen ácidos muy parecidos a nuestros ácidos gástricos. O sea, lo que tenemos en el estómago es parecido a lo que ellas usan. Así es. Además de tener sustancias digestivas, también igual que nosotros, tienen muchas bacterias que le ayudan a la descomposición de los insectos que atrapan. Perfecto. Y bueno, a ver, cuéntame, ¿qué trampas me vas a enseñar? De acuerdo a lo que tú me comentaste, estas plantas no tienen boca, tienen trampas que están formadas con sus hojas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay trampas pasivas, trampas que prácticamente no se mueven, únicamente se están esperando que caiga el insecto. Dentro de lo que podemos ver es, por ejemplo, esta, las groseras. A ver. Sí. Si se fijan, parecen que tienen unas hojitas ahí con unos pelitos, con un musílago que parece como un néctar. Ajá, como si tuvieran agüita, ¿no? Así es. Y ese que es como néctar, cuando llega el insecto, huele a néctar, parece néctar, llega el insecto y se para. ¿Y qué creen que le pasa? Se queda... Yo creo que se queda pegado. Se queda pegado. ¿Ven cómo jala la hoja? Miren, ¿ya vieron? Ah, sí. Se queda ahí pegado. ¿Puedo intentarlo con el dedo? Claro. Nada más acuérdate que no te tienes que chupar el dedo porque tienen también bacterias. Ok. Me voy a llenar de bacterias. A ver si es cierto. Si yo fuera insecto, órale. Está padrísimo. Ahí se quedan pegados. Algunas de estas trampas, cuando el insecto se queda pegado, empieza a enrollarse para tener mayor superficie de contacto. Pero no depende de que se enrolle para que la atrape. Si ya nada más está atrapado y se empieza a enrollar para tener mayor superficie de contacto y poderlo digerir mejor. O sea que estas que están enrolladas, ¿tienen insecto? Sí, sí. Muy probablemente. O tenían un insecto ahí. Ajá. Sí. O medio insecto, depende cómo las vayan asimilando. Esta es la que se ve muy bien. Esta es otra de pegar, las pingüícolas. A ver, te la paso. ¡Ay, genial! Aquí se le pegó una libélula. Una libélula. Es el mismo sistema de las groseras, pero con pelitos más pequeñitos que no se llegan a ver. Pero podemos ver insectos pequeños pegados y insectos un poquito más grandes, ¿no? A ver, deja ver si es cierto. Ah, sí. Aquí está lo pegajoso. Ahí se ve. Muy padre. Sí. Y aquí está la libélula, veo una araña. Así es. Y los puntitos negros que se ven son generalmente insectos, mosquitos. Ok, perfecto. Sí. Entonces llevamos trampas pegajosas. ¿Qué otras trampas tenemos? Tenemos trampas de caída. Trampas de caída. Ajá. Que son estas, ¿sí? Estas, las nepentes que tenemos a los lados. Que son estas que tienen como jarros. Así es. Y son, dependen de que el insecto generalmente producen en las tapitas. Mucha gente cree que esta tapita, que esta tapita se cierra. Ajá. ¿Sí? Pero eso no ocurre. Generalmente viven, estas plantas viven en lugares inundados o inundables. Si se fijan, aquí tenemos charolitas con agua. Ajá. Hace rato estaba cayendo el agua. Sí. ¿Por qué? Porque viven generalmente en lugares inundados o inundables. Es aquí que llueve mucho. Como pantanosos. Así es. Si no tuvieran esta tapita, ¿qué creen que le pasaría cuando llueve? Se llenaría de agua. Se llenaría de agua. Diluiría lo que tiene aquí las sustancias digestivas, por un lado. Y por otro lado, el peso, ¿qué haría? Que se quebraran. Ajá. Sí. Entonces, eso solamente es una tapita. Para. Son paraguas. Ajá. Pero en realidad el insecto lo que hace es llegar a la orilla de la trampa, llegar a la orilla de esta trampa. Aquí generalmente produce néctar. ¿Sí? Y cuando el insecto está ahí, generalmente cae. Ajá. Si cae acá al fondo, aquí en este caso, además de ser de caída, es cónica. ¿Sí? Entonces, conforme va haciéndose hacia abajo. El insecto se queda atrapado. Se queda atorado. Tiene pequeños pelitos que están hacia adentro. Entonces, el insecto se queda ahí atorado. Sí, pero en sí es de caída, caen. Y esto es aquí como queda. Ahí se van complementando los insectos. Igual en los de jarrito, generalmente tienen, al fondo tienen un pequeño líquido, una porción de líquido. Es un líquido poquito más denso que el agua. Hagan de cuenta que es una miel, como una miel así de pegajosa. O sea, los jarritos de las plantas nepenters tienen un líquido como espesito. Ajá, como si fuera una alberquita al fondo. Y lleno de enzimas. Lleno de enzimas. De sustancias que ayudan a ingerir. Y ese líquido, ¿por qué es un poco más denso que la miel? Porque si un insecto cae en agua, mueve tan rápido sus alas que la seca y puede volar. Pero, ¿qué pasa cuando cae en algo más espeso que el agua, como una miel? Pues le cuesta trabajo salir. Las alas se le pegan. Entonces, ya no puede volar. Entonces, imagínense, empieza a nadar y empieza a nadar en algo muy denso. ¿Qué le pasa? Se cansa. Y se queda ahí, se agota. Se agota y se queda ahí. Entonces, ya se muere y empieza a digerir la planta. Bueno, entonces, llevamos trampas de caída, como las zarracenias, me decías. Zarracenias. Nepentes. Trampas pegajosas, como las groseras. Las pingüícolas. ¿Y qué otras trampas? Bueno, las más espectaculares son las que tienen movimiento. Ajá. Sí. Las venus atrapamoscas. Sí, aquí tenemos la venus atrapamosca. A ver, esta la detengo para que tú me expliques. Sí. Esas son unas trampas de cepo. Un cepo es, han visto la trampa de osos que ocupan para atrapar a los osos en los bosques. Atrapar sus patas. Ajá. Así es, son los mismos. Este es un cepo. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a la trampa de osos? ¿Dónde tiene que pisar el oso para que se cierre la trampa? En el centro. En el centro. Igual aquí, aquí en el centro de cada uno de estos dos valvitas, tiene tres pelitos. Tiene tres pelitos en cada uno. Entonces, el insecto llega y toca uno y no pasa nada. Pero cuando toca otro en menos de cinco segundos o el mismo, ¿qué va a pasar? La planta se cierra. Sí. Y se cierra prácticamente, relativamente rápido y por un impulso eléctrico. O sea, estas plantas tienen electricidad. Tienen como nervios. Ajá. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Vamos a intentar tocar una. Les sugiero que salgo con algo muy suave porque si ocupamos un palillo o una aguja, ¿qué va a pasar cuando lo piquemos? Se va a romper la planta. Podemos romper la planta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, buscamos los tres pelitos. ¿Sí? ¿Vieron? Se cierra prácticamente en una fracción de segundo. A ver. ¿Sí? Otra vez. Ahora, si se fijan, se cierra primero, se cierra muy poquito, nada más asuntar las partes de arriba, porque si tiene una presa muy pequeña que no valga la pena, este, tenerla ahí y hacer todo el esfuerzo de cerrarse completamente, vuelve a abrir o cuando se le escapa el insecto, vuelve a abrir poco a poco. ¿Sí? ¿Lo intentamos con otra? Sale. Sí, pero acuérdense que si lo hacemos muchas veces, ¿qué vamos a hacer con esta planta? La vamos a matar. La vamos a poner a dieta. Sí, porque va a tardar unas 24 horas en volver a abrir y durante todo ese tiempo no va a poner oportunidad de atrapar otro insecto, ¿eh? Sí, bueno, recordemos que ahorita lo estamos haciendo solo para demostrarlo, pero esto en realidad no tendríamos que hacerlo en casa porque la planta necesitaría recuperar la energía que está gastando en cerrar su trampa y como no tiene alimento, pues no la va a recuperar y se va a adelgazar, como tú decías. Es exactamente lo que dices, mucha energía la que implica para ellos, para nosotros mover un dedo no implica demasiado energía porque tenemos suficiente, pero para ellas es mucha energía mover una trampa de estas, ¿no? A ver, veamos. Miren, aquí tocamos uno y vamos a tocar el otro, ¿bien? Ahí el insecto se puede escapar y se fijan, no está completamente cerrada. Cuando el insecto es suficientemente voluminoso y se queda adentro, empieza a luchar y ¿qué es lo que hace? Como cosquillas a la planta. Así es, sigue estimulando los nervios y sigue encerrando hasta que cierran completamente y pueden tardar hasta dos semanas en digerir, primero matarlo y luego digerir un insecto. Después de dos semanas, dos o tres semanas, vuelve a abrir la trampa ya con el insecto seco, ¿sí? Y cuando está encerrando, está también produciendo enzimas digestivas que le ayudan para absorber los nutrientes. Y en dos o tres semanas vuelve a abrir, vemos ahí el insecto seco y está preparado para atrapar otro. La trampa se puede atrapar de cuatro a cinco insectos nada más, ¿sí? Pero estamos hablando que tienen una vida aproximadamente de dos a tres meses cada hoja. Bueno, yo te voy a contar algo que se me hizo curioso y que leí en algún lugar. Bueno, tú comentabas que en estas arrasenias los insectos entran, ¿verdad? Pero hay unas arañitas muy oportunistas que no les gusta hacer mucho trabajo para cazar sus presas y andan generalmente en la orilla de esta planta poniendo sus telas de araña para que cuando el insecto sea atraído por esta planta y quiera entrar, la que primero lo atrape sea la araña. Entonces, pues, qué padre esa estrategia de la araña. Hay muchas relaciones más, o sea, esto es lo más básico, ¿no? Pero esta araña que vive aquí, que está aquí, ¿qué es lo que hace? Atrapa al insecto. Y se lo come. Y después hace sus necesidades, ¿dónde? Pues, aquí adentro. Aquí adentro. Entonces, también está nutriendo a la planta. Muy bien. Lo único que está haciendo es predigerir el insecto. O sea, se lo da más. Se necesidad de las hace aquí y ahí mismo sigue también. Entonces, los dos se benefician. Qué padrísimo. Sí. Otra cosa que me llamó la atención de estas plantas. Tú me dijiste que las trampas son las hojas. Y, efectivamente, yo aquí veo flores. Esas son las flores de las arraseñas, ¿no? Esas son las flores de las arraseñas, sí, miren. Ajá. Sí. Estas, color violeta, rosaditos, pues, son de las groseras. Aquí también tenemos. De la pingüícola. De la pingüícola. Hay flores blancas, como estas que están ahí. Pero están como muy levantadas, ¿no? Como en un segundo piso. ¿Por qué? ¿Por qué están tan arriba? ¿Por qué no están como en otras plantas que las vemos más cerquita? Al igual que casi la mayoría de las plantas necesitan ser polinizadas. ¿Y quién crees que las poliniza? Pues, algunos insectos. Algunos insectos. Entonces, por eso tienen que estar más arriba para que no sean los mismos insectos que están cayendo aquí. O primero hagan su trabajo acá arriba. De polinización. De polinizar y después vengan para acá. Por eso crecen más y son más llamativas. Ok, porque si el insecto polinizador estuviera cerca de las hojas, seguramente quedaría atrapado. Entonces, una manera de asegurarse de que sí va a ser polinizada es colocar la flor más arriba. La flor más arriba, sí. Muy interesante. Oye, Víctor, ¿y cómo podemos comprobar? Bueno, aquí vemos en estas que obviamente se están alimentando de estos insectos. Pero en estas que son de caída o los jarros, ¿cómo podemos averiguar, indagar que están ahí los insectos? Bueno, pues, lo que podemos hacer es analizar lo que hay dentro de ellas. Podemos agarrar una de las... Aquí, por ejemplo, tenemos dos trampas. Miren, aquí tenemos una trampa viejita. Una que ya está prácticamente llena, que ya no funciona. Sí, de hecho se ve como una sombra, ¿no? Porque la sombra llega aquí. Así es. Entonces, ya no funciona. Y aquí tenemos una planta, una hoja que apenas... Está abriendo su trampa. Entonces, vamos a agarrar una de las que ya están llenas, que ya no son tan funcionales. Entonces, vamos a cortarla y si te parece, vamos a abrirla para ver qué hay dentro. Ok, me parece bien. Ok, vamos a hacer. ¿Qué les parece? Bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, Víctor? Vamos a abrirla a lo largo para ver todo lo que ha comido. Sí. Vamos a abrir del otro lado para ver si podemos sacarlo todo. Y... ¡Guau! Aquí está todo lo que ha comido, miren. ¡Qué barbaridad! Sí. Todos los exoesqueletos de los insectos. Ahí puedo ver una palomita. Bueno, esta es la que está como más completa. La más completa es hasta arriba, miren. Ah, esta exactamente. Esa apenas va a empezar a digerirla. Apenas la estaba digeriendo. ¡Qué tragona! Mira nada más cuántas cosas tiene dentro. A ver, ¿qué otra cosa le podemos ver? ¿Le saco todo? Sí, déjale a ver si encontramos algo más. ¡Mira esto! Está el exoesqueleto de las moscas. Es una mosca o fue una mosca tal vez. A ver. Pues ya no se nota exactamente qué insectos fueron, porque están solo los exoesqueletos. Los exoesqueletos. Muy bien. Oye, y bueno, eso es lo que encontramos aquí. Pero en estos jarros... Podemos vaciarlos para que veas qué es lo que tienen adentro y podemos, si fuera necesario, abrirlos, que no creo. A ver. Ahí tenemos, este es uno más nuevo, este es uno viejito. Este ya prácticamente, si vemos, ya no tiene líquido, ya está decayendo. Pero ahí tenemos uno que es nuevo, podemos vaciarlo para que veamos cómo tiene el líquido. Sí, ahí va. Este es el líquido que decías que es más... Ah, y ahí cayó algo, que es más viscoso, más denso, y que tiene enzimas y bacterias similares a las de nuestro cuerpo. Y mira lo que tenía ahí, es como una mosquita. Así es, sí. O sea, apenas estaba empezando a comer. Este podemos abrirlo, que estaba seco. Y miren, también tenemos, tenemos algo. Ah, sí. A ver qué tenemos ahí. ¿Puedes ayudar a sacarlo? Claro. Pues ya no se dice en que quiera. Ya lo está diciendo completamente. Ya está completamente asimilado. Entonces, las plantas carnívoras o insectívoras, las podemos relacionar con la letra A. Atraen, atrapan y asimilan a sus presas. Así es. Víctor, yo nunca me hubiera imaginado que dentro de estas trampas hubiera, pues como un caldito de, pero no de pollo, de insecto, ¿no? Con alitas, patitas, etcétera. Y lo que vemos son los, recordemos que los insectos no tienen esqueleto por dentro. ¿Su esqueleto dónde está? Afuera, tiene un exoesqueleto. Un exoesqueleto. Un exoesqueleto. Entonces, prácticamente vemos todas las cubiertas duras. Todo lo suave y lo rico, lo rico nutrimentalmente, ya se lo absorbieron las plantas. Perfecto, pues, pues muchas gracias. A ver, antes de que concluyamos y que nos des un comentario final, veo que todas las carnívoras están en agua. ¿De cualquier agua les podemos poner? Son muy sensibles a las concentraciones altas de sales. Ajá. ¿De ellas en agua de lluvia o de garrafa? Así es, siempre que se mantenga húmedo el este, porque recuerden que crecen en lugares inundados o inundables. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que cuidar y que no tengan, que sean aguas bajas en sales. Las aguas bajas en sales son las aguas de lluvias o aguas bajas de sales de algún tipo de comercial. Me gustaría también decirte que México es un centro de distribución de pingüícolas. Estas. Así es, le dicen violetitas, violetitas por el color de sus flores, sí, entonces le dicen violetitas a estas. Y México tiene 49 especies de las aproximadamente 80 que hay en el mundo, México tiene más de la mitad. O sea que, bueno, la mayoría las encontramos aquí, pero no son nativas. Las que son nativas son las pingüícolas, las violetitas. Las violetitas son nativas. O sea, México es muy importante en la diversidad de estas plantas. De esas plantas, sí, porque aunque las insectívoras pueden crecer por todo el mundo prácticamente, están así como por grupos, ¿no? Las nepentes podemos encontrarlas más en Asia. Estas, las plantas jarro. Las, las, este, las dioneas, las de nos atrapamosca, las encontramos más en América del Norte, las sarracenias también. Pero México tiene una gran variedad de plantas pingüícolas. Pues eso es muy importante. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que a todos les haya gustado esta exploración que hicimos de las plantas carnívoras. Y bueno, los niños que están en su casa, pues salgan a observar si alguien por ahí tiene plantas carnívoras. Llegamos al final de Vive Conciencia. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si tengas algún último mensaje que compartir con la, con la gente. Y yo quería preguntarte qué tan fácil es tener esto en casa y poder mantenerlas en las mejores condiciones. Pues es como todas las plantas, requieren un microclima muy, muy específico. Y en casa siempre les recomiendo es, tengan una planta y si no le va bien, estén cambiando de lugar hasta que encuentren el lugar que le va. Siempre requieren un poquito de sol y sigan explorando. Nada más acuérdense que las plantas son seres vivos y también sienten. Entonces pueden seguir explorando, hay que seguir indagando, pero hay que también respetar ciertos límites para que la planta siga sobreviviendo. Y este es un ejemplo, Norma, de cómo los seres vivos se adaptan para poder sobrevivir, ¿no? Así es. Fíjate que Darwin decía que a él, más que su teoría del origen de las especies, le interesaba saber cuál era el mecanismo. Por el que las Venus atrapamoscas atrapaban a sus presas. Entonces son plantas que fascinan a todos y que obviamente el resultado de estas estrategias es producto de muchos, muchos años de adaptación. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión de Vive Conciencia. Recuerden que si tienen alguna pregunta, un comentario o alguna duda o quieren compartirnos lo que ustedes han ido registrando o generando de materiales a lo largo de los programas, lo pueden hacer al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.